No entiendo cómo fue, cómo llegué hasta aquella habitación Caminando fui, besando tus palabras Mirando al suelo, no te esperaba Extraña la emoción, extraña la manera de sentir Dos extraños más, comiéndose hasta el alma Mordiendo el aire, me he despertado y tengo que decirte Que nunca pierdo el sueño por cualquiera Que se quedó en mi pecho lo que hiciste Que no debí bajar esa escalera Solo quiero volver a verte Y despejar las dudas que me quedan No sé si te abracé lo suficiente O nos guiaron la prisa, traicionera Vuelve yo Te espero Yo te espero Aquí ¡Qué buena, eh! ¡Qué locura, sí, eh! ¡Qué bonita versión de nuestro querido Pablo López! Al que muy pronto vamos a tener también en los kits Así que, Pablito, que te mandamos un beso grande Marina Impecable y necesito que el autor de esta canción te hable Te lo suplico ¡Ay, no vas a llamar! ¡Dios mío! ¿Podemos? ¡Claro! ¡Vaya más, Pablo! Sí Pablo ¡Ay, Dios! Dime ¿Qué es Pablo López? No me lo creo Has visto el ensayo de Marina Que se ha cantado Te espero aquí Y encima me he tomado el permiso Con un pedazo de banda de La Voz De hacer unas cosillas ahí Le he cambiado el arreglo entero Pero no lo sabe todavía Y ha cantado Marina Y no sabes cómo lo ha hecho Y me encantaría que le dieras un beso O bueno, te la paso Eh, Marina Hola Hola, ¿qué tal? Sí, Pablo Hola, qué... Sí, ya Lo que he escuchado, de verdad No sabes cómo uno entiende otra vez Y redescubre de su propia canción Cuando se canta Desde otro alma Desde otro sitio Aunque sea por la pantalla de un móvil ¡Jo! Y se canta así como lo has cantado tú Que lo más bonito de una canción Es que dure Has conseguido que tenga un poquito Algunas cuantas más vidas Para seguir Gracias, de verdad Que no me cambien las canciones, por favor Gracias, hermanito Muchas, muchas gracias ¡Un besito, Pablo! Te mandan besos todos Te mandan todos los besos Te mandan todos Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero Te quiero Gracias, Pablo Muchas gracias Me voy a mi sitio Me voy a mi sitio Supongo que me siento mucho más tranquila Porque es verdad que tenía cierta presión Y si encima Pues os ha gustado A todos pues A mí me ha encantado Es que yo iría a tus conciertos Muchísimas gracias, de verdad ¡Ay! Quédate con todo esto Grítalo mucho, cariño Vuelve con tus compañeros Muchísimas gracias Yo, I can say anything, anything